Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal, yo soy Paznas y esto es Mini Mario and Friends Amigos Challenge Me dijo Daniel, creo no, Mario, fue este Daniel, el que me lo dijo que me lo bajara Y no sabía de la existencia de este juego Y bueno, vamos a probarlo, la verdad es que no tengo ni idea de que va, vale Me dice que para jugar a este juego necesitas amigo, vale He cogido, por si acaso, dos amigos que los tengo aquí Aquí y aquí Vale, he cogido dos Amigos de ejemplo He cogido a Mario y a Pikachu, los digamos representativos de Nintendo, vale No sé si utilizaré uno o utilizaré los dos, porque no tengo ni idea de que va este juego Así que le voy a dar a empezar Y me dice, recoge todas las monedas y llega a la puerta cuanto antes para lograr un récord y un trofeo de oro Vale, parece correcto Por supuesto, me podéis decir que Amiibo utilizaré en siguientes ediciones de esta serie o miniserie o lo que sea, vale En Mini Mario and Friends Amigos Challenge podéis usar los Amiibos que es la pantalla superior con minis o habilidades especiales O sea que solamente puedo utilizar, ya no puedo utilizar el Amiibo de Pikachu porque estáis viendo en la pantalla que es Estela, Bousy, Yoshi, Toad, Mario, Peach, que no la tengo Luigi, Bowser, Donkey y Diddy Kong, vale Pues vosotros me decís cuáles utilizo Por lo pronto hoy vamos a utilizar a Mario, que es el que tengo aquí Y vamos a tocar Bueno, ah, no, le tengo que dar a siguiente, vale Si no puedes utilizar esos Amiibos no pasa nada, utiliza cualquier otro y jugarás con minispec Vale, o sea que si utilizo cualquier Amiibo que no sea ese, como el de Pikachu, utilizo al cacharro este, ¿no? Vale Si, aceptamos Eh, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Ah, que tengo que empezar ya, vale Ponemos a Mario Pasrio Es el nombre de mi Mario, ¿vale? Salto a escalada Vale, no tengo ni idea de qué está pasando por aquí Vamos a iniciar Algunos objetos, como las vigas rojas, pueden cogerse, usarse otra vez de la que quieras Ayuda a mi Mario, usando elementos del nivel O sea que tengo que utilizar el Gamepad todo el tiempo, ¿verdad? Para... Usa las vigas Para... Vale Toca para coger Vale, y desliza Muy bien Toca para mi Lo que no me gusta es que voy a tener que estar mirando hacia abajo Vale, y esto lo hace solo, ¿vale? Los saltos en la pared y eso Los hace solo Ah, y se cae Si... Si llega a un... A una cosa de estas, se cae Y, claro, puedo poner En la pantalla se ve, ¿verdad? Digo, vale Muy bien Esto así no le vale Ah, ya sé lo que tengo que hacer Sé lo que tengo que hacer Pongo la viga aquí Y ahora cuando Mario salte Saltará de nuevo Ahí está Recogemos la viga Cogemos la viga Cogemos la viga Y si hago esto, ¿qué pasa? No puede trepar, ¿vale? Tengo que hacer así, ¿verdad? Vale, comprendo Voy comprendiendo el juego, ¿vale? Cuando Mario llega allí, ¿qué ocurre? ¿Se va? No, se queda Pongo suelo Mario saltará en la pared Saltará en la pared Y se meterá por la puerta Vale No está mal, ¿no? Curioso Estamos viendo aquí Bonús del tiempo, ¿vale? Como digo, es la primera vez Que juego a esto Y veo más o menos Que va comparecido Al Mario contra Donkey Kong No está mal Es gratuito Pero si no tienes Ningún amigo No puedes jugar Vale, para Mirar el mini mapa Vale, muy bien Pues vamos a por el segundo Nivel, ¿no? A ver qué tal Vale, ya sabéis los amigos Que puedo utilizar ¿Esto qué es? Las puertas de amigos Son exclusivas De ciertos minis Ábrelas para desbloquear Niveles ocultos Vale, o sea que Necesitaría el amigo De Donkey Kong Para poder Digamos Utilizar esa puerta Pues voy a buscar El amigo de Donkey Kong Así que ahora vengo Vale, ya estoy aquí Como veis Tengo mi Mi amigo de Donkey Kong Y bueno, lo voy a poner A ver qué pasa Mr. Banana Ahí está Mr. Banana Es el nombre De mi amigo De Donkey Kong Tiene la habilidad Ah, tienen distintas habilidades Este tiene su vida rápida Y Mario lo que hace es Vamos a darle a que sí Al nivel de prueba Y Mario lo que hace es Saltar en la pared Vale, cada uno Tiene sus propias habilidades Y como no tengo El amigo de Peach Pues lo que pasará Es que no podré Vale, tenemos allá A Donkey Y ahora vemos como Donkey corre, ¿no? Ahí está Muy bien ¿Puedo cambiar de ¿Se tira hacia abajo? Sí, se tira hacia abajo El maldito Vale, lo que No sé si puedo cambiar De amigo Durante el mismo nivel O no Vamos a quitar esta Vamos a poner aquí Para que no se vuelva a cerrar Vale, se tirará Sí Voy a poner esto así Para que no se caiga Ahora es para que suba Por aquí Vale, quitamos este Muy bien Y lo que me interesa Ahora es que suba Hacia allí Vamos a quitar esto Vamos a ponerlo aquí Ahí está Vale, Mario no sube Estas rampas Pero Donkey sí Perfecto Y ahora ponemos esto así Y esto así Vamos a quitar este Vamos a poner este aquí Y deberíamos llegar arriba Ahí está Pues mira Está curioso el juego Está curioso Vale Este digamos El nivel tutorial De Donkey Para saber Cómo funciona Este amigo Pues debería poderse utilizar El resto de amigos Aunque no tuvieran habilidades especiales La verdad No sé Vale Vamos a jugar así El nivel 2 Como no tengo el amigo De Peach Maldita sea Supongo que llegará algún día Que no me pueda pasar un nivel En este juego Vale ¿Esto qué pasa? Esto no sé lo que es Vamos a iniciar Y esto Ah, me da Uh Oh Date la vuelta Donkey Entra por la puerta Ah, pero puedo hacer así Y ahora sí que volverá ¿No? Ahí está Se meterá por la puerta Música Donkey coniana Superado Ah, pero Paso del nivel Pero yo creo Yo creía que me da otro nivel Diferente Toca un mini Para darle un breve impulso Vale Ahí paso directamente Jungla explosiva Ah, he desbloqueado Los niveles de Donkey Kong ¿No? En lugar de avanzada En lugar de avanzar Hacia adelante Vale Voy comprendiendo Voy comprendiendo Pues lo que voy a hacer ahora Es volver a jugar este nivel Para pasármelo De la forma que se debe pasar ¿No? Vamos Mr. Banana Vale Vamos a activarlo Para que nos vaya Recolectando vigas Ahí está Ahora cae por allí Y vamos a hacer Que acelere hacia Hacia esa pared o algo Ahí está Muy bien Vale, perfecto Lo he dejado caer a propósito Quería ver si se iba a dar la vuelta Y no se la ha dado Vale Pues por ahora Tenemos una viga Pero cuando Donkey baje Tendremos Otras tres Vamos a bajar por aquí Vamos a intentar Colectar todas las monedas ¿No? Para eso están Ahora Donkey saldrá Por allí arriba Quitamos esta viga Ponemos esta aquí Vale Y ahora bajará por ahí Ahí está Y entramos Perfecto Vale Superado Pues me podéis dejar En los comentarios Que amigo utilizar Ya sabéis Los que puedo utilizar Básicamente los de Mario Y Donkey con nada más Y recoger todas las monedas Vale Y bueno Si os ha gustado el vídeo Ya sabéis Dejadme vuestro like Podéis comentar Podéis suscribiros Y esas cositas Ahora vemos como Hemos pasado directamente esto Sin hacer la zona Donkey Vale Comprendo Comprendo Con el amigo de Donkey Desbloqueamos la zona Donkey Si no tuviéramos a Donkey No podríamos jugar aquí Vale Con el amigo Didi Supongo que es Esa zona Y me decía algo del mapa Con R Vale Yoshi Supongo que Mario Peach Esta zona no podremos entrar Toad Luigi Bowser Bowser Y Stella Vale Pues no es muy grande el juego Pero es gratuito Y yo creo que está bien ¿No? Y bueno Llevamos 10 minutillos Así que vamos a dejar el vídeo Por aquí A ver si os gusta Y ya seguiré jugando Esta miniserie Ya que no va a ser muy larga Ya que estáis viendo Que no tiene muchos niveles Nada más Si os ha gustado Ya sabéis Podéis dejarme vuestro like Comentar Suscribir Y esas cositas Nada más Hasta luego